No llames pruebas de Ayem No llamen pruebas de Ayem a las consecuencias de tus actos Voy de nuevo Pero da un ejemplo No, de nuevo No llames pruebas de Ayem a las consecuencias de tus actos ¿Qué significa? O sea, si viene un problema, bueno, es una prueba y Dios quiere que mejoremos Obvio, está bien Pero a veces, no son todas pruebas A veces, eso es lo que vos hiciste, hiciste algo mal y te vino, y te trajiste un problemón O sea, es una prueba de Ayem ¿Qué prueba de Ayem? Prueba de Ayem nada ¿Entendieron? Lo expliqué Si son consecuencias de actos malos que hiciste no lo llames pruebas de Ayem Asumí tu responsabilidad O sea, a veces me porté mal, hice cosas malas y me traen malas consecuencias Entonces, ahí no puedo decir es una prueba de Dios, ¿qué prueba? Prueba nada Tienes que hacer tu parte y te portaste mal Cuando no es consecuencia de tus actos cuando vos hiciste las cosas normalmente y vino ahí solo puedo llamar prueba de Ayem Porque ahí no fue el Ixtatlut mío que hizo algo malo sino fue una circunstancia ¿Eh? Prueba de Ayem significa, por ejemplo Dios viene a probar a Brahma vino que le dé a su hijo Ixtatl Pero algo del día a día Obvio que Dios está bien Pruebas, pruebas en la vida puede ser que de repente perdiste A lo mejor de repente perdiste el trabajo Una prueba Y vos te portaste bien fuiste honrado siempre y de repente no hay trabajo Entonces, no fue una consecuencia No, fue que de repente va mal la cuestión económica en el país y bueno Entonces, puedo decir es una prueba me tengo que mantener firme tengo que ir en el camino correcto voy a conseguir otra cosa Puede ser cualquier decisión o en un viaje o perdiste algo o se te perdió algo Puede ser Prueba de Ayem ¿Qué pasa cuando las pruebas se te acumulan? Esperá que quiero ver si le contesté ¿Te contesté? Sí Prueba de Ayem no es solamente cosas gigantes Problemas en la vida que a veces lo llamamos que son pruebas O sea no si a veces puede ser castigo porque me porte mal y a veces no es un castigo porque no me porte mal es una prueba Lo que quiso decir acá la frase es que cuando sea consecuencia de tus actos o sea castigo ahí no lo llamas prueba ahí está claro te portaste mal y te vino eso es una prueba ¿Qué prueba? ¿Entendieron? ¿Tienes una prueba? ¿Tienes una prueba?